Uno de los beneficios de la aplicación Fútbol Connect es poder chatear con todas las personas que aman el fútbol, tanto como vos y como yo. Otro beneficio de la aplicación de Fútbol Connect es que puedes ver los resultados en vivo de tus equipos favoritos. Además, otro beneficio de la aplicación Fútbol Connect es que tú puedes subir videos y fotos de tus mejores jugadas. Fútbol Connect